Bienvenidos a la agenda de espacios de noticias y novedades en Modo Ovis y comenzamos de esta manera Felicitamos a la doctora Joana Botrell que ha sido electa como la presidente de Texel Paraguay 17 de febrero en San José Misiones, en Cabaña La Armonía, el primer remate del año de la Sociedad Rural Ovina, Caprina y Quina y Porcina de Misiones, remate nocturno 17 de febrero 18 de febrero la cabaña Ignibrau lleva su cuarto remate anual a cabo con la raza Texel 19 al 23 de febrero Ovis 21 organiza en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El curso de clasificación de Hacienda para Majadas y lo van a dictar Ricardo Fenton y Juan Manuel Arioni 19 al 23 de febrero Del 23 al 26 de febrero se organiza en Durazno, Uruguay, la Expo Durazno, como les dije, en Uruguay 23 al 26 de febrero en Río Gallegos, en la Sociedad Rural de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Se lleva a cabo la exposición ovina de Río Gallegos 28 de febrero en la Sociedad Rural de Cañuelas se lleva a cabo el decimosegundo remate del mercado ovino de cañuelas organizado por la firma Sainz, Valiente, Bullrich y compañía Recuerden, 28 de febrero Del 1 al 8 de marzo, Cabañas del Impenetrable va a llevar a cabo su primera venta anual particular y ahí pueden adquirir animales de las razas Dorper, White Dorper, Boer y Kalahari El 4 de marzo en Paraguay se va a llevar a cabo el remate Integración Elite, el primero y esto va a contener a las razas Hampshire Down y Texel El 11 de marzo, la Cabaña La Blanquita lleva a cabo su decimoquinto remate anual con ovinos, porcinos, caprinos, aves y conejos, entre otras especies así que el decimoquinto remate anual de la Cabaña La Blanquita en 9 de julio, Provincia de Buenos Aires, Argentina El 1 de abril se va a organizar el tercer remate anual del Norte Santa Fecino organizado por la Cabaña El Zapucay con Cabañas Invitadas, 1 de abril Del 11 al 16 de abril en Paraguay se va a llevar a cabo la tercera nacional Hampshire organizado por supuesto por Hampshire Down Paraguay Del 13 al 16 de abril en Melilla, Uruguay, se va a llevar a cabo la Expo Melilla y ahí en el marco de esta exposición se va a organizar el primer congreso Texel del Mercosur donde se van a congregar autoridades y representantes de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay El 29 de abril en Tacural, Santa Fe, Argentina, se va a llevar a cabo el tercer remate de las estrellas organizado por la Cabaña El Takurú Recuerden que nos pueden enviar sus eventos, sus novedades, sus noticias a modo.obis.gmail.com y por supuesto seguirnos en todas las redes para compartir las noticias, las novedades y todo lo que ocurre en el ámbito ovino Yo soy Javi Laurier y seguimos en Modo Obis ¡Gracias!